Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM 1220 Como todos los días de 18 a 19 horas Estamos en comunicación con ustedes Hoy en un día de paro nacional que se hizo sentir Y que aquí en la zona del centro en estas horas de la tarde Parece más bien un día dominical Parejas paseando con los chicos El novio y la novia recorriendo, mirando vidrieras De las cuales la mayoría están cerradas Pero hay algunos negocios abiertos Y por supuesto Están todos los vendedores callejeros En supuestos aquí en la calle Lavalle Ofreciendo su mercancía Y es un día difícil Renunció Luis Caputo Una renuncia que se esperaba Porque ya se quería ir Y lo reemplazaron inmediatamente Ya está en el Banco Central Instalándose en las oficinas en estos momentos Un hombre del riñón Del ministro Dujovne Guido Sandleris Que era el segundo En el ministerio de Dujovne Y que ahora es el primero En el Banco Central de la República Argentina Esto lo vamos a tratar con un economista En la tarde de hoy Para saber Qué es lo que puede suceder con los mercados Con este imprevisto cambio Que venía siendo anunciado Por el enfrentamiento La grieta que hay en economía Entre los propios que conducen la economía En el gobierno de Cambiemos Y vámonos con Roberto Manrique Para analizar un poco Lo que ha sido el paro de hoy Bueno, mirá Por lo que he visto por televisión Hay una especie de desierto total En el centro Y algunos piquetes Organizativos de sectores De protesta Que se han mantenido firmes En distintos lugares Reafirmando la voluntad política Del pueblo trabajador De no aceptar más Digamos, el sistema económico Que el presidente Macri Ha impuesto Pero no por una animosidad personal Contra el señor presidente Sino porque las medidas que toman Entendemos en carne propia Que no son positivas Para la ciudadanía Diego ¿Me estás escuchando? Sí, por supuesto Ah, bueno, perfecto No, viste A veces se va la onda Mirá Antes de comenzar Con el análisis de hoy Vos sabés que me encontré En una vieja revista Chubutense Un artículo muy lindo Que hoy es un día tranquilo Lo podemos leer Es una nota de color Que correspondería más a vos Pero bueno No tuve tiempo De mandártela Durante la guerra De la independencia Contra los realistas Los gallegos hermosos Que no dejaron su cultura Pero dejaron también Los huesos en la pelea Nuestros gauchos Se defendían De una maquinaria De guerra europea Muy armada Con carabinas modernas Con, digamos Con caballos Bien enjalzados Y también Con una infantería Con bayoneta nueva Todo Con uniformes completos Y polvoras A destajos Y ese yo Venían bien comiditos Descansados Era un ejército poderoso Los gauchos Iban con facón Algunos con lanzas Y de calzón Un cribao Pañuelo y chambergo Y eso sí Bota de poto Con los dedos afuera Era una pelea Desigual y despareja Pero Las sacolas Hacían las armas De los gauchos Para defenderse Y para atacar También cuando podían Consistían En que se formaban Tres líneas La primera línea Frente del enemigo Era la de los pelotudos Porque portaban Piedras grandes Del tamaño De dos adoquines Más o menos En vueltas Las famosas Boleadoras No, no No es otra cosa Era una especie De bloque Forrado Con tientos Y que ahora Te cuento Cómo lo usaban Portaban piedras grandes Del tamaño De dos adoquines Más o menos Y que Y cuando Venían los caballos Pum Se lo tiraban Al pecho Y los volteaban A los jinetes La segunda De los lanceros Línea Con facón atado A la punta De la caña Atacuara Que usaban En los ataques Los ensertaban Y la tercera Los boludos Como con sus Boleadoras De dos o tres bolas Sea para atacar O para a lo lejos Pierdar los caballos De enemigos Este Lo reventaban O sea que Trabajaban en equipo Cuando cargaban Los españoles Los pelotudos Se afirmaban bien Contra el piso Y los golpeaban A los caballos Con estas pelotas Forradas con tientos Y cuero Y los derribaban Al suelo Y los lanceros De la tercera Línea Si los derribaban A la terraza Era complicado Y la tercera Línea Los encertaba Y los boludos Que no eran No eran No eran tanto Parece Los remataban Cuando heridos Por la lanza Se hacían en el suelo Un trabajo en equipo Diríamos ¿Cómo debe ser En una batalla? Exactamente Lo mismo que hacen Las tropas entrenadas Primero va La infantería La caballería Viene después Nunca ataca Antes la caballería Bueno ¿A qué viene? Los que son carne de cañón Van adelante Sí Bueno A mí me tocó En la Colimba Hacer Llevar El 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 portavase Mortero Que pesaba Como 30 kilos De antiguo que era Pero bueno Aguantaba 5 kilómetros Y se lo daba a otro ¿Viste? En 1890 A propósito de los pelotudos Y los goleadoras Un diputado de la época 1890 Aludiendo a lo que ahora Llamamos Perejiles Dijo No hay que ser pelotudo O sea Que no había que ir al frente A los ciegos Y hacerse matar O sea No hay que ser estúpido Quiso decir Y el ingeniero popular Lo adecuó Como diciendo Que el que tiene dificultad O agilidad para moverse Por tener genitales grandes Ese era el dicho Del diputado Más adelante Se adecuó Esta palabra Como insulto grave Y después que te decían eso Se iban las manos A las piñas Porque no era No era sencillo ¿No? Y ahora Últimamente Las nuevas generaciones Lo usan como muretilla Y cada dos Tres o tres palabras Dicen bolú o boludo Desconociendo Lo que originalmente Se nombraba Con estos vocablos O sea El pelotudo O el boludo Hoy Dicen No tiene nada que ver Con el origen Que era un arma Que usaban En estrategia Para pelear Contra los realistas Eso lo encontré En una nota De una revista Subutencia Y me dio muchas gracias Por eso lo traje Bueno Y de la De esta manifestación Que se ha producido hoy Estas movidas Que fueron muy interesantes Es muy importante Lo que hizo la gente Y Como nos indica Todas las muchachos De la gendarmería Formados en línea De tres armados Hasta los dientes Contra gente Que solo portaba banderas Para impedirles Tomar el puente Que Si Esa es la poca cabeza De los que mandan cortar Porque Los que cortaron el puente Al final Fue gendarmería Al no dejarlos pasar Si Pero después Aflojaron Si Pero cuando ya No venía más nadie Y no hacía falta Tener cortado el puente Bueno Bueno Como nos indica La experiencia Que tenemos Como pueblo Diego Me refiero A que los hombres Son creíbles Cuando los hechos Corrobran sus palabras O sus promesas Y que Caso contrario Se trata de una estafa A la confianza Depositada en ellos Y debe ser castigada Esto ha pasado Muchas veces Y ahora Peor En la provincia De Mendoza Esto es muy grave Una provincia Pujante Cuna de vinos Con una hermosa Conjunción De gringos Y criollos Y hermosas mujeres Que vienen De esa buena cruza Ahora también Se explotan Nacimientos nuevos De gas Y minerales Con un sistema No convencional Denominado Fracking Que consiste En bombardear Los suelos Investigados Con 30 millones De litros De agua Por pozo Lo que está Aumentando La sequía De la provincia Y los acuíferos Poniendo así En peligro La continuidad De la agricultura Fuente principal De la riqueza Del país Y de sus trabajadores Y familias Ante esta situación Y ante el silencio Cómplice Del gobernador Macrista Cornejo Recuérdenlo Cornejo El que metió Otro día Tropa Dentro Del consejo Liberante El doctor Reaccionó El doctor Esteban Servat Biólogo Comenzó Una cruzada Con un ramo De olivo En la mano Bendecida Por el Papa Para protestar Por esta frente Al suelo Y al futuro Mendocino Caminando a través De distintas localidades Mendocinas Llegando a movilizar Hasta 4.000 Mendocinos En su protesta Por supuesto Ahí nomás Inventar Una nueva ley represiva Que lo acusaba De sedición O de intento Para lograrla O sea Era un sedicioso Fue multado Y perseguido Y aún sigue El gobierno Mendocino Persiguiendo A los opositores A estas medidas Leoninas En contra de la población A la que dicen Servir Aparte Este muchacho Cornejo No hizo nada más Que seguir El ejemplo De Yoja En San Juan Que utilizan El agua Con el cianuro Para irrigar Los campos De minería Para poder Extraer Los productos Sí Se dice en argentino Mentira Esto nos muestra El espíritu Del macrismo Y de que no se espera Si no organizamos Una alternativa De mayor respeto Y servicio Para todos Los compatriotas A raíz De las protestas Que desde distintos Espacios Están expresando Como repudio A las medidas Antipopulares De este gobierno El cargo vacante De la Defensoría Del Pueblo Que está vacante Desde el recuerdo De 2009 Pretende ser ocupado Por Lita Carrió Y su gente ¿Para qué? Para evitar El crecimiento Del descontento popular Ante las medidas Del gobierno Que ella defiende A ser rimamente Y que les lleva A decir a veces Ridiculeces Como que parer La crisis De los empleos Y los magros sueldos Que le demos Más propina A los mozos Y más chancas A los desocupados Con su mejor Y síndica sonrisa Que asola Las cámaras Hace muchos años O sea que Hay que resolver El problema económico Del país Dando propina ¿Viste? No te hagas El amarrete Bueno Nadie ignora Y ha sido difundido Por otros medios De su devoción La desilita Por las políticas Estratégicas Del Departamento De Estado Norteamericano Que ella cree Consisudamente Apropiado Por nuestro país Por eso Digamos Tiene En este momento Macri Está dando examen En Estados Unidos Y prometiendo Y diciendo Que tiene apoyo Y que lo que están Haciendo es bien Para el país Y bueno Para nosotros Está totalmente equivocado Y para el paro De hoy De los trabajadores También Y para el paro De ayer De otros trabajadores También Ahora si él cree Que es más sabio Que todos los trabajadores Que son los que producen La riqueza del país Bueno Que siga así Veremos cómo le va También Lilita Invita a jóvenes Bien preparados Tipo Lustó O Pragué Más o menos En economía Y política Para ser conocidos Por sus amigos yanquis Y que toman su camino Posteriormente De apoyo a esos viajes Esas políticas Cuando vuelven Adoptrinados A su Buenos Aires Nada de doctrina nacional Es decir De doctrina norteamericana Buenos Aires Lamentablemente Sigue siendo laboratorio De políticas entreguistas Para América Latina No te olvides Diego Y vos lo sabés Por experiencia propia Que por un problema De etnia Y de integración Cultural Y de lenguaje Fuimos exportadores De películas Por todas partes Del mundo En especial De América Latina Y claro Indudablemente Tomamos una ventaja Cultural Sobre el resto De los países hermanos Hasta que Digamos Ya se fueron Emparejando Con nosotros Por eso Acá Los laboratorios De política Primero Lo tratan de imponer acá Y cuando lo imponen acá Después Se lo transmiten A otros países A esta vez No madrugaron Lo hicieron primero En Brasil Pero ya les salió mal Porque en este momento Digamos El candidato de Lula Del PT Está llevando ventaja Ya en las elecciones En las En las mediciones Contra un candidato De la ultraderecha Y ni hablar De lo que Temer y toda su gente ¿No? O sea que No creo que les vaya bien A los enemigos De lo popular En Brasil Bueno Lilita Insistía Con el tema Del Del cargo vacante De defensoria Del pueblo Y el objetivo De ella Era poner gente propia Para evitar que asuma Algún peronista Obviamente ¿No? A nueve años Ya de la renuncia De Eduardo Mondino A ese cargo Ella pretende Contrayendo la costumbre Democrática Que ese cargo Lo ocupe la oposición Que se quede en su partido Digamos Y para ello Empuja al fiscal José María Campagnoli Para esta función Y que también Y que también Lo quiso vender Para el puesto De la Procuración General Hasta ahora No tuvo éxito Porque Macri Se toma sus tiempos Y sus licencias También ¿No? Manrique Manrique Sí, escucho Por ahí Este tema Lo trataste ayer Me parece Lo estuvimos analizando Ayer El tema de Campagnoli Y el tema De Carrió A mí había algo Que yo te quería preguntar Con respecto a hoy Que me parecía Más acorde Al día Y que por ahí Vos que estuviste Analizando la noticia Durante todo el día Podías Acercarte un poco más A mi duda Ayer Mientras nosotros Estábamos en vivo Cuando estaba terminando Nuestra Nuestra emisión Salió a hablar Caputo Salió a hablar Caputo Desde Estados Unidos Y bajó un mensaje Que fue muy celebrado Especialmente Por los medios Masivos De comunicación Y por mucha gente También Que dijo La expresión De los sindicalistas No representa Al pueblo argentino Caputo O Dujovne 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 salió a decir No, porque vos dijiste Caputo No, no, no Dije Dujovne No dijiste Caputo Después te voy a hacer Escuchar la grabación Mirá vos Está bien Entonces dije Dije Dujovne Bueno Con respecto a eso Este Y la renuncia de Caputo A mí Se me Se me despierta Una duda Que tiene que ver Con Qué tanto de verdad Tiene esta frase De Dujovne Qué tanto de verdad Tiene Para vos El sindicalismo En este momento Representa al pueblo argentino O no Mirá Con solo mirar las calles Vacías Quiere decir Que algo De Algo de Poder tienen Porque si no Fue así La gente La gente No le aborece Y hubiera ido a trabajar El poder Se refleja Cuando La medida Que propones Es rechazada O alprodida Por la gente Entonces En política Es bueno Todo aquello Que organiza Y es malo Todo aquello Que Fracasado En este caso Organizaron un paro Quiere decir Que escucharon bien Las necesidades De la gente Que cumplió Más que nunca Porque es un paro Total Total Terriblemente total No hay nada Ni los perros Andan por la calle Y hasta El comercio Que en general Es un poco reticente Porque aparte De ganar poco En este momento Trabajan Paró el comercio También Salvo algunos Remises Y algunos Taxis Y el resto Está Como si fuera Un país Devastado Por una guerra Y todo Es todo Blanquito Bueno Ahí estoy En ese acuerdo Te explico por qué Y es donde Está el tema De la cuestión Yo creo Que hay muchísima Gente Que hoy Está trabajando Desde su casa Y hay muchísima Gente Que también Hoy tuvo que ir Forzosamente A sus lugares De trabajo Forzosamente No Tuvo que ir Por sus propios Medios Y demás Y esta gente Que no No está Sindicalizada Que no está Adherida A ningún Gremio Y demás Y que va Generalmente A ser empleados Administrativos Empleados Comunes Y corrientes Sin ningún tipo De protección Sindical Está en el espacio De trabajo Está trabajando Tal vez le paga Los remises Tal vez le pagan Los taxis Y es una práctica Que se Se extiende A lo largo del país A mí Lo que me Lo que me Hace dudar Un poco De la efectividad Yo creo que Es muy efectivo Desde el hecho En el cual El transporte Está involucrado Cuando el transporte Está involucrado En el paro Es un paro Cuando no está involucrado El transporte No es un paro Creo que Es corta La cuestión Es así nomás Sí Bueno Puede ser Que vos Tengas tu Visión Ahora ¿Cuántos Empresarios Le pagan A su personal El taxi Para que los lleve Y los traiga? Es que eso es lo que yo creo Yo creo que hay muchos Que con tal De no caer En darle La derecha Al sindicalismo Están En este momento Haciendo todo lo posible Por romper el paro Lo han hecho Lo han hecho Y yo Hay un montón de casos Lo que digo yo Mi pregunta de fondo Y filosófica Con respecto a esto Es ¿Cómo se le llega A la gente Que no se adhirió Al paro Y que fue igualmente A trabajar? ¿Cómo se le llega Con un mensaje político A esa gente Para que entienda El porqué De la necesidad De ser solidario Con su compañero Con su compañera Y parar? Desde el Estado En los espacios públicos Hubo paro total En esos espacios ¿Cómo se le llega A la gente De los espacios privados Para vos? Bueno, mirá Yo hace un tiempo largo Que milito culturalmente Y políticamente Y mi experiencia Hablo por mi experiencia No por haberlo Lleído en ningún libro Por ejemplo En los 70 Cuando luchábamos Políticamente Por el regreso Del líder nacional Tocábamos timbre En las puertas De la clase media De barrios de capital Y primero Me decían No, que va a volver Que etcétera Y después decían No, pero lo que pasa Es que Esto está mal Lo que está pasando ahora Pero si Viene fulano Que es el jefe Perdón Se pude todo Va a ser peor O sea El miedo a la gente A perder lo poco Que tienen Hace que Es un miedo Acelerado por la prensa Los medios Toda la cosa oficialista De que si No dejan Que esto se haga Va a ser peor Entonces Meten el miedo A esos sectores sociales Que no tienen Suficiente Conciencia política Ni cultura política Y bueno Esa gente Yo la respeto Porque son Porque son Compatriotas Que no tienen Un nivel De conciencia Alcanzado No, y además No te olvides Que también Es el chantaje Que hacen los empresarios Hacia el trabajador Diciéndole Te podemos echar Vas a perder El presentismo Para que vayan Cuando ese trabajador Seguramente Está de acuerdo Con el paro Porque la situación Económica del país Está mal Y a él Tampoco le alcanza El dinero De bolsillo Para solventar Su casa Claro Eso también O sea Digamos que El poder mundial Coadyuva A través de sus medios Y sus gerentes Y sus virreyes Como en el caso nuestro Para que la gente Tenga miedo O sea Acá Lo que Fundamentalmente Hace el sistema Económico Financista Internacional Es meterle miedo A lo que sería Una economía social Una economía social Tiene Tiene dirigentes Que cuya brújula Principal Es la justicia social No los guarismos Que hay en las cajas O sea que Ante Ante el peligro De una economía social Donde tienen que rendir cuenta De donde va la guita Que producen en el país O que tienen que declarar En serio Digamos Cuánta plata roban Y cuánta plata ganan Legítimamente Fundamentalmente Digamos Usan el miedo Y el miedo Digamos En la clase media argentina Que tiene algo para perder Por ahí Ya se compró Departamentito O con lo justo Paga los impuestos Tiene miedo De perder lo poco Que puedo ganar Entonces Ese miedo Les hace Rechazar cualquier medida Que Que ponga en peligro Digamos Su pequeña vida Su vidita Digamos Temeroso El relato Tenemos el relato M Y dijo Que en la Argentina Todo va fantástico Y entonces Empezó a criticar A Venezuela Y se olvida Que en la actualidad Con el satélite Con los medios De transmisión A todo el mundo Que todo se sabe Al momento Este paro Este paro general Estuvo en las pantallas De todos los televisores Del mundo A través de las agencias De noticias Lo que pasa Es que la mentira Es una herramienta De los que estafan La esperanza De la gente Yo creo que Tanto el kirchnerismo Que mentía una cosa Y hacía otra Y que endeudó Al país también No tanto como Los otros gobiernos liberales Porque se cuidaban Bastante de eso Pero de cualquier manera Digamos Si van presos ahora Los funcionarios kirchneristas Que robaron Yo voy a estar contento A pesar de que haya Gente que yo conozco Porque se decía Peronista La conocía a través De las reuniones Etcétera, etcétera Ahora citaron A declarar En octubre A Roca Y a Mindling Dos empresarios Cabeza de grandes empresas Para Por el tema De los cuadernos Y No te quepa duda Que va a tener Que ir a alguno De la familia Macri También a declarar En octubre Eso sí Que sea sorpresa Diego Yo pensaba Que no se iban a animar A tocarle el traste A Roca Que esté ching ¿No? Nada menos Y bueno Pero el amigo Roca Está ya Llamado a declarar Junto con Mindling Que es el de la otra Empresa grande Pampa no sé cuánto No me acuerdo Sí, sí Pampa Pero de cualquier manera Diego De cualquier manera Date cuenta Date cuenta Que siempre va a haber Sutorfugios judiciales O jurídicos Para Digamos Hacerse los tontos Y mandar a lo largo Porque no creo Que esta gente Que tiene tanto poder Mundial y nacional Y financiero Acá adentro Sea realmente juzgada Lo mismo que Cristina A Cristina Le vale cambiar La caráctera Digo por experiencia Del conocimiento Que tengo Del ámbito jurídico En cualquier momento Le cambia la caráctera Y la sacan De asociación ilícita Y la ponen Como que Que no pudo evitarlo Entonces que fue Van a ver una multa De mucha plata Y nada más ¿Por qué? Porque Macri Necesita A Cristina Enfrente Para mostrar Que él es mejor Lo que no es cierto Tampoco No hace falta Que hagan eso Porque como este juicio Va a sobrepasar El 2019 Va a poder ser Candidata Inclusive Seguramente Si es que quiere serlo Bueno Una pequeña conclusión Como para cerrar Y ir al primer bloque Yo creo que Está bien Lo que decías vos Con respecto A generar conciencia social Pero yo creo que Lamentablemente Mi generación Yo no porque Tengo una formación política Pero mi generación Que no tiene por qué Haber tenido una formación Política familiar Y que en el 99,9% De los casos Es así Capaz que no entiende Porque los actores Justamente Que hoy por hoy Encarnan El paro No tienen la mayor De las estimas Por parte de la gente Sea por Ponele Sea por una presión Mediática Sea por críticas Sea por la razón Que sea Pero yo creo que El sindicalismo Tiene que ir hacia Un camino de reconversión Y de productividad Porque lamentablemente La gente Mucha gente Que después vota Es la gente Que hoy Lamentablemente Tendría que estar A favor de la movilización Y no lo está Entonces A mí lo que me Lo que me queda Como abierto Toda esta gente Que estaba en la movilización Vota, eh Sí Y bueno Entonces son mayoría No sé si son mayoría Son mayoría El pueblo siempre es mayoría Por eso tienen miedo De que el pueblo salga Y vote Y que hable Y cuando este gobierno Entienda Que la economía Tiene que estar Al servicio del pueblo Y no el pueblo Al servicio de la economía Las cosas van a ser diferentes Esperemos que así sea Diego Bueno, Manrique Un placer Como siempre Mirá, Juan Yo te quería agregar Un poquito Aunque ya sabés Como pienso Un par de cositas Muy chicas Que te van a tranquilizar Un poco Este Los pueblos No es que no sepan O no comprendan Comprenden Hasta donde pueden comprender Pero saber Saben Porque no aprenden Por los libros Aprenden por el lomo Lo sacan todos los días A las cuatro de la mañana A pastorear A ese pobre lomo Y vuelven a las siete De la tarde A la casa A las ocho Entonces Cuando les defenden Que está todo bien Y le dicen Pero a mí me están Rompiendo la cabeza Hace falta Que venga Un ordinador Como cualquier militante Político De cualquier partido Y le diga ¿Por qué esto es así? Y así No, no Pará Pará Viejo Yo gano 12 lucas Y laburo Que tendría que ganar 30 Y encima No me alcanza ¿Qué me estás vendiendo? O sea que ya Este gobierno De intelectuales Derechosos No le vende más nada A nadie Porque en la casa La patrona Le dice Viejo Me parece que te están volteando Te están haciendo Pasar vergüenza Y el hombre Un día se cansa Y no le pregunta Ni al puntero Ni va Va Y empieza a sacar Ya con un tornillo Y rompe una vidriera Entonces Yo tengo plena confianza En el pueblo argentino Trabajador Tenga el nivel De conciencia que tenga ¿Por qué? Porque ya lo viví Lo viví en los 70 Lo viví en los 72 74 Donde mucha gente Que uno iba a ver Me dice Mire, yo no voy a militar Políticamente No me interesa Ni ir a una reunión Pero cuando se arme Yo voy a estar Y bueno Esa gente que dice Cuando se arme Va a estar Cuando se arme Va a estar Entonces duermo tranquilo Ahora Pero ¿Por qué duermo tranquilo? Fijate que hoy No terminé mi informe Por eso ahora voy a terminarlo Que Juan Carlos Smith Que es un tipo moderado Inteligente Capaz Pero muy firme Dijo claramente La CGT Va a apoyar Cualquier Cualquier Con lo cual Digamos O el jefe del timón Que yo esto se lo contaba Recién al operador Yo no soy antimacrista Soy peronista Nada más Le decía al operador Mirá Yo no estoy en contra Del presidente Ojalá Carajo Cambie el timón Y haga las cosas bien Yo quiero que le vaya bien Porque si te va mal Nos va mal a todos Pero ¿Qué pasa? Si el timón No está bien manejado Vamos a meternos en la escollera Y vamos a chocar Contra el dique Entonces Ante eso No nos pidan Que lo acompañemos Entonces Smith decía claramente O cambia el rumbo O nos estrellamos Lo dijo clarito Por televisión Lo vieron muchos millones de argentinos Con lo cual El sindicalismo dice Nosotros no somos golpistas No queremos que le vaya mal Queremos el diálogo Pero no nos dieron bola Entonces Ahora O cambia el rumbo O nos estrellamos Más claro como síntesis Juanpi No hay Totalmente Bueno Manrique Vamos a seguir la mañana Con vos sí No sé si Diego Quiere charlar alguna cosita más conmigo No Quedamos ahí Porque si sigo hablando Vamos a terminar No No Pero si Yo no tengo ninguna animosidad Contra nadie No 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 es animosidad Lo que pasa es que estos muchachos Ya chocaron la calecita Viste Y la cosa No tiene vuelta atrás Y seguimos endeudándonos Y ahora encima El fondo Le va a dar migajas Porque ya van a ver mañana Cuando se dé a conocer O pasado Porque no quieren decir la cifra Ya le achicaron el monto Y bueno Diego Yo lo que pienso Es que Que hay sectores Del peronismo Y de la oposición Que intentan un diálogo Con el gobierno Pero si siguen rebotando Y no les dan bola También van a perder Eso me refiero A Pichetto Y Algunos gobernadores Como Urtubey O con Muñac Que son tolerantes Demasiado Y no tolerantes Con las imposiciones Y extorsiones Que hace el gobierno Sobre ellos O sea Le quitaron el fondo Sojero Y le dan 4.100 millones De pesos Que es la tercera O cuarta parte De lo que iban a cobrar Con el fondo Sojero Pichetto Y esto va a volver a pasar Si ustedes lo hacen Ahora Hagan lo que les parezca O sea Pero Digamos Como en una época Decía Un burdo Compañero Dejá de vivir giles Que se te vuelve en contra No, no, no A vivir giles Primero giles no son Son compañeros Sin cultura política Pero No se vuelve en contra Cuando aprenden Cual es la verdad histórica Son compañeros Bueno, Manrique Seguimos mañana Un abrazo grande Chao, querido Unos buenos consejos Y volvemos Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Ampliamos y mejoramos Las becas Progresar Aumentando los montos Que los estudiantes Reciben por mes Para ayudarlos A terminar la primaria La secundaria El terciario O la universidad Para que nadie Tenga que abandonar Sus estudios Y pueda recibirse Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para cuidar a cada argentino Estamos haciendo Lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Este cruel 2018 Nos volvió a pegar un cachetazo En la madrugada Falleció A los 80 años El querido folclorista Alfredo Ábalos Tenía Estaba internado Con un cuadro de neumonía Y tuvo una descompensación cardíaca Ábalos Se destacó por su canto Y sus cualidades Como percusionista En particular Con el bombo legüero Y era considerado Uno de los mejores Intérpretes De la chacarera Nació en 1938 Y su infancia La pasó en la localidad Bonaerense De San Fernando Después se mundó A Santiago del Estero Capital del folclore Se casó con Muri Santillán Una santiagueña Y tuvieron tres hijos Martín, Santiago y Carolina Que también son músicos Del folclore Decidió instalarse En Santiago Después de escuchar En casa de su abuelo Los relatos Que hacía De su provincia Don Andrés Chazarreta El querido Alfredo Ábalos Nos dejó su talento Para siempre A través de los discos Que lo han convertido En un inmortal Y además Su presencia De compañero Que lo dejó También en el disco En esta grabación Que estamos escuchando Que se titula Los obreros de Morón Ideal para un día De paro Como hoy En que los obreros Salieron a la calle Son mis diarios Compañeros Mis hermanos Los obreros De Morón Hay un bolso Con un peine Y con un pan Algún diario Y la camisa De sudar Y la changa cotidiana De trepar Por las ventanas A ese tren Que los devuelva A su lugar Ellos duermen Y yo sueño Una canción Dos maneras De soñar Con la estación Si discuten Algún tema Se deschaban Con sus lemas Si viviera Votarían Por Perón Allá se va Y En este un día Como el de hoy Además Nos preocupa La parte económica Que va a pasar Con el dólar De aquí En el futuro Porque ha cambiado Todo Al renunciar Caputo Entra un hombre Del riñón De Dujovne Por lo tanto Hay grandes dudas Y aparentemente Esto era algo Consensuado Y para hablar De esto Qué mejor Que estar En comunicación Con Martín Caló Un señor Que sabe mucho De economía Martín Buenas tardes Diego Carbone Te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué va a suceder Con esta renuncia Que estaba anunciada Porque ya Caputo Se quería ir Pero de golpe Parece que la terminaron De arreglar Con el fondo En Estados Unidos Sí Es medio A ver No es muy creíble Que realmente Estuviera tan arreglada Que Caputo Se iba ahora Y hay varias Señales de eso Por un lado Si el ministro se va a ir No lo llevas A una giga A negociar Incluso No lo van a negociar Con otros países Con el FMI Ahora en Nueva York ¿Para qué lo llevas? Llevas al nuevo Si estaba tan anunciado Entonces no lo hacés Renunciar un martes Dos minutos antes De que empiece El mercado La verdad que estuvo No, no Es claro que no estaba Tan premeditado Como pensaban Quizás estuvieron Un par de horas O de días Pero fue algo Decidido recientemente Y también está claro Que no es el mejor momento Para cambiar Al banquero central Porque estás en pleno proceso De intentar acomodar Las fichas Para que se estabilice La corrida Y esto solo mete ruido De vuelta Ahora de vuelta El mercado tiene que Empezar a preguntarse ¿Quién es el nuevo presidente Del Banco Central? ¿Qué políticas va a hacer? Si va a continuar o no Con las políticas de Caputo Y no va a continuar Porque es un hombre Del riñón de Duhovne No va a continuar Porque Caputo Como A ver Caputo venía Del mercado financiero De jugar A la timba Del mercado financiero ¿No? De un trader Como se dice El que viene ahora Y lo que hacía Y lo que hizo Caputo Como presidente Del Banco Central Fue apostar justamente A Con sus conocimientos De cómo funciona el mercado Jugar a comprar y vender Para calmar el dólar Y estas semanas Le había salido No él solo Sino que estaba Puesto del FMI Alrededor Que era lo que más Ayudaba a calmar El dólar ¿No? Ahora el que entra ahora Tiene otro perfil Y viene justamente Porque el FMI No quería que se siguieran No quiere que se siga Haciendo la política Que estaba implementando Caputo Era la única Que Caputo sabía hacer Caputo no tiene Conocimientos de política Monetaria Para hacer otra cosa Entonces Era lógico Que se hiciera un cambio Ahí Y que Entrara Alguien que sí Va a hacer lo que el FMI Quiere Pero era lógico Con la política De este gobierno Que es Hacer lo que el FMI Exige Bajo esa lógica Caputo tenía que ser cambiado Martín Acá Juan Pablo Manrique ¿Cómo andas? Muchas gracias Todo bien Muchas gracias por atendernos Un día Un día feriado Para los trabajadores Que mucha gente Como discutimos antes También trabajó igualmente Pero No es feriado Pero De hecho Adiós al paro ¿No? Como lo respondes Pero bueno Adiós a ustedes Siempre es un placer Bueno Muchas gracias Martín Bueno mira A mí Esto que decís vos A mí me hizo ruido Porque yo ayer Cuando estábamos terminando el programa Mencionó una noticia Que había tirado en publicidad La política online Que hablaba de que Caputo Estaba diciendo Venía diciendo Por los pasillos Del Banco Central Obviamente Inchequeable ¿No? Pero Bueno Ahora con esta Con el diario del lunes Como que uno Recapacita y va para atrás Algo que es Que Caputo decía Que no estaba de acuerdo En que hubiera una injerencia Tal En la política monetaria De la Argentina Como la que quería el FMI Estamos hablando De que a Caputo Lo echan por Comillas 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 Patriota No A Caputo Lo echan porque Él está haciendo algo Que no es exactamente Lo que quiere el FMI Y es cierto esto A ver Lo que es cierto es La verdad es cuando hace tres meses Se firmó un acuerdo con el FMI Y nos decían que eso No implicaba ningún tipo De condicionamiento A la política Argentina Bueno Acá te da la prueba De que tres meses después El FMI dijo Che La política Que están ejecutando No me gusta Y Macri sacrificó Al que hasta hace nada Era el Messi del equipo Esto es más injerencia Que esto en el cortísimo plazo No podía haber El FMI te puso una condición Que es Yo quiero que la política Del Banco Central Sea esta Y como Caputo No era capaz De hacer esa política Porque no tiene Esos conocimientos Lo cambiaron Yo la verdad En este caso No es que Caputo Sea un tipo de patriota Sino que No tenía los conocimientos Para hacer la política Que quería Exactamente El FMI Pero la política Estaba haciendo Caputo O sea No es que no sabía No quería hacerla Me da la sensación Quería estabilizar el dólar Y el FMI El FMI Aparentemente Quiere que el dólar Flote libre Y que no desparramen La plata que nos prestan En mantener el dólar Quieto Claro Pero hay un problema político Porque si vos Dejas el dólar libre En medio de una corrida Como pasó Cuando subió este año Este año subió Desde 19 a 40 El tipo de cambio ¿No? Esto Lo estamos viviendo Hoy en día Las consecuencias Es la inflación descomunal Que está Que sigue acelerándose Y que va a estar Llegando a 45% Para fin de año ¿No? Mientras nuestros salarios No aumentan lo mismo Y ahí está la adhesión Al paro del día de hoy Entre otras cosas Vamos El ajuste fiscal ¿No? De estos tiempos Y del año que viene Y la recesión Que impide que las empresas Puedan vender Eso es La consecuencia Entre otras cosas De no tener De haber querido Mantener herramientas Como un tipo de cambio Completamente libre Y un sector financiero Completamente desregulado Que puede hacer Pueden pasar estas cosas Y no tener herramientas Para pararlo En ese sentido Si la política Que exigir El FMI Es volver a tener Un tipo de cambio Completamente libre O sea que espero que no Vamos a correr De vuelta el riesgo De que el año que viene O ahora Antes del que termine el año Esfuercen otra vez Una corrida cambiaria Además Porque vas a la deriva Y quedas A merced De capitales especuladores Ahora Martín Trascendió Entre los pasillos Allá en Estados Unidos Que el préstamo Que va a soltar Ahora El FMI No es lo que pide El gobierno Es mucho menos Bueno No lo sabemos Hasta que no salga Hasta que lo blanquee Pero dicen Que no va a llegar A los 5 mil millones Veremos Sinceramente Yo tengo versiones De todo tipo Y como hay versiones Que hablan de 3 mil Y hay versiones Que hablan de 20 mil Yo no le hago caso a ninguna Y espero a ver qué pasa ¿No? Porque Realmente creo que acá Hay un juego de manipulación De la opinión pública De parte de los Oceros del gobierno Que algunos quieren Decir de entrada más Y otros quieren decir De entrada menos Pero es importante Entender algo Que es Lo que está a pedir El gobierno Es que el FMI Es el único Que le está prestando plata Al país En este momento Y nadie Le garantiza Que le presta Toda la plata Que necesita En 2019 Y eso es lo que Se está negociando O sea Tiene que ser más Que lo que estaba Negociado hasta ahora Ya sea Porque adelantan plata De 2020 a 2019 ¿Sí? La plata que estaba prevista Que nos dieran en 2020 Sí La misma Que nos iban a dar Puede ser la misma Pero igual En ese caso Vamos a tener la duda Entonces ¿Cómo financiamos 2020? Por eso además Se están yendo a pedir Algo más Una llapa Algún tipo De reaseguro Para los mercados De que Argentina Está Está financiada Tiene sus necesidades Financieras cubiertas Tanto en 2019 Como al menos Una buena parte De 2020 ¿Por qué? Porque no queremos Ver este problema De no saber Si llegamos El año que viene A pagar Nuestros compromisos No lo queremos Tener el año que viene A esta altura del año Y vamos a estar En elecciones Y si perdemos Las elecciones Que la bomba La explotase al otro Si la bomba A ver Esta es una bomba Que en algún momento Va a estallar Fíjate que lo que estamos Hablando es de que El FMI Nos siga prestando plata Nos sigamos endeudando Que eventualmente Nos preste más plata También en el mercado Volvamos a endeudarnos Con el sector privado Internacional Pero La bomba Digamos Es una bomba de tiempo Porque la deuda No es infinita Uno no puede endeudarse Por siempre Esto ya lo vimos En Argentina Muchas veces Es una crisis cíclica Y entonces Hay que entender algo Lo que estamos haciendo Es patear la crisis La crisis Va a venir Siempre que Argentina Siga teniendo Esta estructura productiva Y unas políticas Que Que no apuntan A desarrollar el país Sino apenas A aguantar Un tiempo más La crisis Bueno Martín Hay algo que dijiste Vos ahí Que a mí me parece Clave Totalmente Si el modelo El país No cambia Yo tampoco creo Que por más Que el signo Político Del gobierno Que venga Después Sea distinto O sea O haya un viraje Desarrollista Producto del golpe En la cabeza De No sé Un joven Se golpea la cabeza Y se vuelve Desarrollista Que se yo Puede pasar A esta altura De partido No me sorprende Absolutamente Nada Pero si Por más que sea Un signo Y un deseo Político Opuesto Al endeudarse Con este modelo Que estamos ahora ¿Cómo haces Para salir De estar atado De pies y manos Te puedes soltar Una mano Pero te tenés Que arrastrar Con una mano Efectivamente Y el acuerdo Con el FMI Es un poco El seguro de vida Del modelo De cambiemos El modelo De liberalización De todos los flujos Financieros Y de no tener Política productiva Que es lo que tiene En este momento Cambiemos No tiene Política productiva ¿Y por qué Es el seguro de vida? Porque Te vas a estar Endeudando En A ver Ya llevamos 15 mil millones De dólares Y la idea Es llegar A 50 mil millones De dólares O más De deuda Con el FMI Cuando esa deuda Venza En 5, 6, 8 años No vas a tener Cómo pagarla Tienes que ir Al FMI Y decirle Préstamela de vuelta Con los intereses Además Pero préstamela de vuelta Le vas a decir Y el FMI Te va a decir Bueno Estas son mis nuevas condiciones Entonces Como nos ha pasado Otras veces en la historia Lo que hemos hecho Es endolvernos con el FMI Al punto de que el FMI Tiene mucho poder Sobre nosotros Y ese es el poder Que se ve ahora Dependemos tanto del FMI Que nos puede cambiar Al banquero central Porque no le gusta Lo que viene haciendo Eso Esa injerencia En nuestra política Es clara Y va a continuar Como bien decís No importa quién venga después O qué política Se quiera aplicar Ahora el FMI Tiene poder Para decirnos Si podemos cambiar O no nuestras políticas O sea que la Cristín Lagarde Se vendría a ser Nuestro ministro de economía Actual El FMI es el nuevo ministro de economía De la Argentina El nuevo banquero central Y probablemente El nuevo jefe de gabinete Si lo dejan Sí, exactamente Bueno, hermoso La verdad que esto es un placer Estamos acá Son las 7 menos 10 de la tarde Hablando con El economista Martín Calos Que nos está diciendo Básicamente Que estamos Al horno con fritas Pero bueno Ya que estamos Al horno con fritas Podemos disfrutar De una rica comida Porque deba ser La última cena No, pero fuera de joda Hablando en serio Me parece Que lo que estás diciendo Estamos hablando en serio Que eso es lo que hay que entender Esto es lo jodido Pero a ver Lo que dice Martín acá Me parece clave No hay que mirar Mañana o pasado 2019 Es una opinión Que tenía yo Y que me gustaría Que vos me digas Martín Si estoy muy equivocado Muy alejado No, a mí Yo tengo la intuición De que el Fondo Monetario Internacional No le va a soltar la mano A Macri De ninguna manera Porque si no El marketing para el banco Va a seguir siendo un desastre Recordemos que el último El último ítem En el currículum En mitad del Fondo Monetario Internacional Fue romper Grecia Rompieron Grecia O sea Ahora Yo creo que si el fondo Le suelta la mano a Macri también ¿Quién más le va a ir a pedir al fondo? Nunca más nadie Sí, y además Como bien decís Acá se juegan muchas cosas políticas ¿No? El FMI tiene una imagen Que está intentando recomponer Y por eso no le sirve Soltar de la mano a Argentina Y que Argentina se derrumbe Por eso yo creo que sí Que nos van a seguir prestando Pero el tema son las condiciones Que tenemos que aceptar Para que nos presten ¿No? Es una negociación Donde ellos nos necesitan Pero nosotros nos necesitamos aún más A ellos, lamentablemente Y el otro punto Es que Christine Lagarde También tiene sus ambiciones políticas Se rumorea hace rato Que ella quiere ser presidenta de Francia Candidatearse Y entonces Que no es la primera vez Digo, hay una historia De presidentes del FMI Que intentan ser luego Presidentes de Francia Sí Pero El punto es que entonces Ella tampoco puede mostrar Un fracaso como Que a los pocos meses O a los pocos años De que ella Le da la mano a la Argentina Se la suelta Y la Argentina Se derrumba Así que acá hay una necesidad También entre Macri Y Lagarde Entre ellos dos A nivel político De cada uno de ellos De sus carreras políticas De bancarse mutuamente Pero bueno Acá Pero vemos que Christine Lagarde No es la que decide Los que deciden son Fácilmente los países del G7 Los siete países más importantes Del mundo En términos económicos Que son los que tienen la mayoría En el directorio del FMI A ellos A los que hay que convencer Y por eso Macri Tiene tantas Estas reuniones Con Estados Unidos Con Francia Ese es el núcleo De países en los que hay que convencer Ahora Martín El problema es Que este gobierno No va a cambiar el ritmo Va a seguir con esta política liberal Sin crear trabajo Sin apoyar a la industria Y por lo tanto El default Está a la vuelta de la esquina Con esa política El default depende del FMI Por eso En algún sentido Que hay que distinguir Siempre lo financiero Y lo productivo Más allá de que van de la mano Pero la Argentina Queda puede tener Sus necesidades cubiertas En términos financieros Porque el FMI Le sigue prestando la plata Por un tiempo No va a ser infinito ese tiempo Pero puede ser Como bien decían ustedes Por bastante tiempo más Pero lo productivo Con estas políticas Está ahogado Las empresas hoy No están Sobre todo las que se dedican Al mercado interno No hay ventas Porque la recesión Está tremenda No hay consumo El salario real Está cayendo Más del 10% Este año Hay más desempleo Entonces no hay ventas En el mercado interno Y cuando estas En mismas empresas Para aguantar la crisis Tienen que financiarse Ninguna tiene Tazas de interés Menos del 50% Y algunas Fue hablar con un cliente Que me decía Que le acaban de expresar 120% Para financiarse Ahora Si no hay producción Son tasas Que implica La pérdida Y cuánto tiempo Pueden aguantar Las empresas Eso depende Por supuesto De cada empresa Pero el mayor riesgo Que tiene hoy la economía Es que tengas Un grupo de empresas Un sector Que no se lo aguante más Porque va la pérdida Constantemente Quiebre Corte la cadena De pagos Y que un grupito De empresas Haga eso Puede significar Que entonces A sus proveedoras No le lleguen Más pagos Empiece a cortar La cadena de pagos En toda la cadena Productiva argentina Y ese riesgo Si se prolonga Esta situación Y lo peor Es que el gobierno Ya anticipó Que se va a prolongar Por lo menos Hasta marzo Tanto la casa De interés alta Como la recesión Bueno Si se prolonga esto El riesgo Es que Cómo hacen las empresas Para abundar Los próximos 6 meses Así Y sobre todo Sin perspectiva De política productiva Que después Si permita despegar Ahora sí Ese es el mayor riesgo Hoy de la economía Si no tenemos producción No tenemos exportación Porque importamos Más de lo que exportamos Por lo tanto No tenemos ingresos Para pagar la deuda ¿Cómo pagamos la deuda? Es una excelente pregunta Y por eso Es una pregunta A la cual El modelo económico De Cambiemos No tiene respuesta Porque no es un modelo Que piensa en lo productivo Piensa en una estabilización De mercados Que en su línea política En su ideología Luego lleva eventualmente A que las empresas Exporten más Pero esto es como Lo que pasó Si querés Haciendo un Un paralelismo Durante el menemismo Durante la 90 Efectivamente Las empresas Que sobrevivieron No fueron muchas Pero las que sobrevivieron Sobrevivieron Con buena productividad Con inversión Y con capacidad De exportar Pero no son muchas Y hay que entender eso Implica mucho desempleo Más que el que ya tenemos ¿No? Implica que muchas pymes Queden en el camino Y lamentablemente No es un modelo Que tenga en el mediano Y largo plazo Sustentabilidad Viabilidad Entonces Es un camino Que tiene patas cortas Y esas patas cortas Dependen De que Actores como el FMI Te presten plata Constantemente Para reparar Desayos mismos ¿No? Tenderte a un deudas Con el FMI Y luego para pagar De la deuda al FMI Le tenés que pedir otra vez Que te preste plata Claro Te doy un ejemplo Más terreno Como para que lo entienda Al grueso del público Yo tengo una tarjeta De crédito Y no tengo un sueldo alto Pero Me solvento Con la tarjeta Pago el mínimo Tengo que Los intereses Que me comen vivo Tengo que cubrir La tarjeta Y para poder Seguir viviendo Tengo que utilizar La tarjeta Pero cada vez Me endeudo más Y en algún momento No voy a poder pagarla Exacto Y en el medio El problema es que En el medio El laburo que tenías Te despiden Y te empezás A hacer changas Y las changas Después son cada vez Más escasas El problema que tenés Es que encima Tenés una recesión Que te corta Las posibilidades De tener un ingreso Para pagar esa tarjeta Esa es la metáfora En la que estamos viviendo Claro Y lo peor es que Ni la bala del final Me va a salir tampoco Esperemos Esperemos que en algún momento Haya un cambio Porque realmente Hace falta Y ojo Esto es algo Que yo digo siempre Hace décadas Y décadas Que en Argentina No se discute Un plan de desarrollo Una política productiva En serio Mediano y largo plazo Sustentable Pensando ¿Qué es lo que Argentina quiere Producir Exportar Consumir De acá A un tiempo 5, 10, 20, 30 años Hay que empezar A pensar eso Porque si no Dependemos siempre De estas cuestiones De que la próxima crisis Que viene Las crisis recurrentes Que Argentina tiene Nos las financian Y si estamos siempre Intentando patear la crisis Y nunca intentando Resolver las cuestiones De fondo Vamos a seguir Teniendo estos problemas Este endeudamiento Se tendría que haber aplicado A la producción En vez de apagar deuda Ojalá Pero no Ni siquiera ahora Esto se debió haber hecho Hace 10 años Cuando se empezó a pedir Se debería estar haciendo Constantemente Y no se hace Martín La verdad que Como siempre Clarísimo todo Bueno Si es un panorama Oscurísimo Y lamentamos Si el oyente Está del otro lado En este momento Llorando con el mate En la mano Pero bueno Es la verdad Y la verdad No duele Si no tiene que ponernos En alerta Y ponernos a pensar Todos Como decís vos Un modelo de país Y sobre todo Pedir a nuestros políticos Y votar Políticos Que en el 2019 Vengan con la idea De no gobernar Al año que viene O la próxima elección Sino como decís vos 5, 10 o 15 años Estoy de acuerdo Y lamentablemente Es el panorama Que nos toca Comunicar Y entender Y explicar A quienes hacemos esto ¿No? Consultoría Económica Y en comunicación En mi caso El punto ahí Es Que Estos riesgos Que algunos Los veíamos Sinceramente No es que No es decir Que dijimos Que iba a venir la crisis Porque todos esperábamos Que la crisis viniera Pero más adelante Se aceleró bastante El tiempo ¿No? Pero los riesgos Estaban Los riesgos Los veíamos Y el problema Es que justamente Para atender A esos riesgos Hay que pensar Políticas de fondo No solamente Un par de préstamos Financieros Y chau Y bueno Y nos tenemos que ir Porque nos caemos Del programa Muchas gracias Te agradecemos Martín Que nos hayas Desaznado un poco Sobre la situación Económica Al país Aunque estén Todos llorando Del otro lado Del receptor Nos vamos Porque no Porque si sabemos Hacer los argentinos Y las argentinas Es sobrevivir Así que también Sobreviviremos A esta crisis Un abrazo grande Vamos Vamos para adelante Saludos Nos vamos Volvemos mañana Y como decía El poeta Guido Hispano Con la verdad No ofendo ni temo Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Y realmente Que no nos desampare Porque la cosa Está que arde Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Hasta la großatingo En CE Nvidia Este instalación Dice ho fa por Soche